Voy a empezar yo para romper el hielo y voy a hacer un poema de hadaista. Os voy a pedir que me llegáis... ¡Ojetes! ¡Ojetes! ¡Clectoris! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Clectoris! ¿No pueden ser frases? ¡Climones! ¡Gaudia a los niños! ¡Verdad! ¡Es posible! ¡Sencillo! ¡Claro! ¡Chostrón! ¡El tobogán! ¡Aquellos toboganes! ¿No os acordáis? ¡No eran sencillos! ¡Eran toboganes! ¡Toboganes! ¡Las hostias que se daban! ¡Cuando no ponían el flotador! ¡Aquapar! ¡Aquapar! ¡Dadá odia a los niños! ¡Odia a los niños! ¡Dadá odia a los niños y tiene pa' una novela! ¡Ojete! ¡Ojete! ¡Clítoris! ¡Hacha! ¡Cagallón! ¡Ovalios! ¡Al acuapar! ¡Al acuapar! ¡Todos juntos al acuapar! ¡Hombres y mujeres! ¡Todos al acuapar! ¡Al acuapar! ¡A que los maltraten! ¡Quién no fue al acuapar! ¡Ay! ¡El acuapar! ¡Tack! ¡O sea! ¡De mareo! ¡Yo no sé José! ¡Yo no sé José! ¡Pero Homero y Juan lo están disfrutando! ¡Si! Gracias.